En la sesión de hoy, los concejales de Roca aprobarían el proyecto de ordenanza promoción del empleo formal para personas trans en el ámbito municipal. Georgina Colicheo es integrante de ATTC, estamos en contacto con ella para que nos cuente acerca de las expectativas que tienen una jornada como hoy. Georgina, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día a todos. ¿Cómo están? Buen día. Muy bien. ¿Qué significa para ustedes esta posibilidad? Nada, algo tan esperado y tan deseado, ¿no? De uno de los tantos derechos que son, ha sido denegado a este colectivo. Y bueno, es terminar por este año, diríamos, una lucha que venimos realizando desde hace tiempo en distintos lugares de la provincia. Bueno, hoy no tocó acá en la ciudad de Fisca, no nunca es General Roca. ¿Tenés información acerca de qué implicaría, de qué porcentaje estamos hablando de personas? Sí, es el 1% del total del cupo municipal. Hemos tenido reuniones ya con los dos bloques, hemos estado trabajando intensamente con Nico Pachete, el frente de todos, y también con Graciela Leiva, de Juntos Somos Río Negro. En el cual, bueno, pensamos, creemos que va a salir por unanimidad de este cupo, ¿no? Esta ordenanza municipal. Pero igual, seguimos estando alerta porque nos pasó lo mismo, tuvimos la misma situación en la ciudad de Villa Regina hace tiempo atrás, que salía, salía, y en el último momento se utilizaron argumentando cosas que no le encontrábamos sentido, ¿no? Así que, bueno, tenemos todas las pilas y, bueno, vamos a estar ahí presentes. Claro, eso te iba a preguntar, Georgina. ¿Van a estar allí acompañando, viendo la sesión? ¿Cómo va a ser la actividad en el día de hoy? Bueno, va a ser así. Nosotros vamos a estar en el salón amplio, abajo de lo que es el deliberante, donde se realizan las reuniones. Sí. Y en el primer piso se llevarán las votaciones. En el espacio del consejo, donde vamos a estar nosotros, es muy amplio. Y nos acaban de decir que van a abrir las puertas de atrás para poder ocupar también la parte de los restarines y poder cumplir así el distanciamiento social. Y, bueno, además que decir que vamos a estar ahí con barrijo, vamos a tener alcohol y gel y, bueno, vamos a seguir el protocolo establecido, ¿no? Claro. Georgina, pensando en positivo, en la posibilidad de que finalmente esto quede aprobado, ¿qué incidencia tienen ustedes desde la organización en la posibilidad de promover personas o en la selección del personal? Nada, tiene algo que venimos luchando, como dije anteriormente, ¿no? Tiene mucha incidencia, ya que venimos trabajando e incluso ya se han realizado también encuestas laborales a compañeras. Fueron cuatro de las compañeras que se presentaron. Y, bueno, también esto que desde hace un rato me acaban de decirle que mañana ya se firmaría el primer contrato, ¿no? Lo que nosotros pedimos de la asociación y de este colectivo es que no sea meramente político partidario, sino que se han hecho realmente un compromiso real y concreto en cuanto a esto, ¿no? Y decida públicamente debido a que, como siempre nos faltan los comentarios, los malos comentarios, ¿no? Que este colectivo ha sido bastardeado, violentado, y bueno, nosotros todo eso lo tomamos y lo transformamos en el amor y seguimos luchando. Decirle que se queden tranquilos, que no le venimos a quitar derechos, pero sí nos vienen a cambiar la vida a nosotros, ¿no? Y no buscamos ni privilegio ni nada, sino que buscamos el cumplimiento de una de las tantas leyes que se nos ha sido denegada por no responder a una heterosexualidad, una heteronormatividad, y una impuesta, ¿no? Seguro. Así que estamos muy contenta con esto. Bien. Georgina, estaremos siguiendo la sesión de hoy, también va a ser transmitida por YouTube y todo lo que surja también con atención. Te agradecemos por este tiempo con Canal 10. No, como siempre a ustedes por brindar el espacio y, bueno, ver que estamos trabajando y que no pedimos nada regalado, sino que todo lo venimos laburando territorialmente y, bueno, somos parte de esa comunidad y lo que tenemos que hacer es trabajar comunitariamente, ¿no? Así que muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.